bienvenidos a flash surfing de nuevo desde el spring surf fest las américas pro os traemos las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf comenzamos los más veteranos fueron los protagonistas en la playa de las américas con la disputa del euromaster 2023 danny garcía y carla enríquez fueron los ganadores en la categoría de mayores de 35 años tras la última prueba celebrada en la playa de las canteras en gran canaria la liga surfing punto es se decantó a favor del surfista cántabro jacobo trigo que logra el título nacional este mismo escenario fue decisivo para el desenlace de la liga iberdrola donde la tinerfeña belania suárez se proclamaba como la surfista más regular de toda la temporada la playa de macumba en río de janeiro albergó el mundial junior victoria del equipo de brasil por delante de eeuu y japón españa quinta en la clasificación general y tercera en la loja cap en esta misma cita el donostiarra y miembro del equipo español jans odriozola se proclamó campeón del mundo en la categoría sub 16 conquistando la medalla de oro en una emocionante final y kuket es el nuevo vídeo del cántabro si angúnic que desde que tomó la decisión de irse a vivir a la costa este de australia va perfeccionando y escalando en su nivel de surf y kai se yadaki es una de las grandes promesas del surf japonés aquí le vemos aprovechando al máximo una gran marejada en sendai 5 considerado como el mejor beach breaks del país del sol naciente en la costa este de eeuu están en plena temporada de olas y no es raro que entren marejadas con buen tamaño en la zona de new jersey como ocurrió el pasado día de acción de gracias la plataforma tu percent creada por color andino dedicada a documentar y fomentar la joven comunidad de san clemente presenta smoke film con los surfistas que sonarán en el en breves en california con estas magníficas vistas nos despedimos por hoy y lo hacemos desde la terraza del spring hotel bitácora la próxima semana volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf más información y vídeos en flasurfing magazine puntocom y y y y y y